Hola amigos y amigas, hoy voy a estar reaccionando al evento final de Fortnite. La primera misión que nos da el origen es destruir estos asteroides, así que a destruirlos con nuestras armas pesadas. ¡Tomen esto! Ok, a ver... Ya eliminé unos cuantos meteoritos, así que... ¡Ay no! Siguen viniendo más amigos y amigas. Esto sí va a estar tardado, no sé cuánto tiempo tengamos que aguantar aquí disparándoles a los meteoritos, pero no importa. Tengo a un compañero que me está ayudando a destruir a los meteoritos. Hay que trabajar en equipo. Sigamos aquí disparando a los meteoritos. Compañero, tú tienes un ratio láser, así que destruyelos. Ok, tomen esto. Ok, yo eliminé no sé cuántos meteoritos, no llevo la cuenta, pero hay que seguir destruyéndolos. Sigamos por aquí destruyéndolos. Hay que tener en cuenta que tengamos que destruir a los meteoritos más grandes, porque si no, eso nos va a causar problemas. Así que salimos de la base porque esta cosa ya se sobrecalentó mucho. Tenemos que dejar que se enfríe. Y ahí pueden ver lo exterior, así que a volvernos a meter. Ya se enfrió la arma para seguir disparando. Dejé de proteger, pero sigamos. De vuelta en línea amigos, y como les dije, a destruir los meteoritos más grandes. Ya tenemos a otro compañero, ahora somos tres compañeros. Excelente, eso me gusta. Ahora es más potencia y más disparos. Que no pase ninguna, si no nos van a dañar nuestra base. Sigan disparando, trío. Tomen esto. Va, 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 va. Ok. No sé cuánto tiempo que tengamos que aguantar. Ya me están doliendo los dedos de tanto disparar y apuntar. Pero no importa. Ok. Oh, despegamos con nuestro robot Dogos 2.0. Y se ve épico. Al infinito. Y más allá. Ok, ya vi el mapa de Apolo, digo, de Artenis. Bueno, son dos en uno. Y bueno amigos y amigas, tenemos que destruir estos asteroides para que no nos dañen nuestro robot Dogos. Así que a dispararles. Ok, como ven amigos, ahí está el cinturón de asteroides. Sigan disparando. Pum, pum, pum. Misiles por aquí. Rayo láser por aquí. Ametralladora por aquí. Oh, no. Cacho de nave nodriza. Singularidad. Cacho de nave nodriza. ¿Qué vamos a hacer? Maniobras evasivas en 3, 2, 1. Ok. Salimos de ahí milagrosamente. No sé cómo. Pero fue épico esa salida. Y sigamos por aquí. Ya no tenemos meteoritos que destruir. Algo bueno porque mis dedos ya me dolieron. Entramos a la atmósfera de Artenis. Creo. Sí, es Artenis, sí. Ok, vamos a toda velocidad. Ok. Ah. Ok. Ya entramos. Ah. Ok. Singularidad. Es una buena piloto. Lo admito. Y boom. Salimos épicamente. Solamente con una nube de aire. Vamos a toda velocidad. Y ¿dónde vamos a caer? Singularidad. Y boom. Caemos en un puesto de los 7. Ok. Aprecien al robot Dogos 2.0. Y ok. ¿Qué es eso? ¿Un campo de fuerza? Sí, creo que sí. Es uno. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco campos de fuerza. Ahí está el colisionador. Nuestra misión es destruir el colisionador. Para que no explote nuestra isla. Esta es la guerra por Artenis. Equipo, destruyan los campos de fuerza. No puede ser. Hay tanques dentro de los campos de fuerza. Hay que destruirlos. Si no, nos pueden disparar. Y dañar nuestro robot. Pero eso no es problema. Las balas para el robot Dogos no nos afectan. Sigamos disparando, amigos y amigas. Hay más tanques. Singularidad va a dar un pisotón y boom. Pobre tanque. Sigamos por el otro campo de fuerza. Tomen esto, tanques. Tomen misiles. Qué épica está la batalla. Somos, digamos, uno contra mil, digamos. Porque solo es un robot. Así que, bueno, no superan el número. Pero somos increíbles. ¡Ah! Nos dieron con un rayo láser. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Es la fortaleza con un rayo. Ok. Tenemos que darle energía al corazón. Hay que pulsarle a la A. ¡Oh! Toma esto, toma esto. Ok. ¡Y puh! Nuestro rayo láser destruyó a la fortaleza de un tiro. Perfecto. A seguir disparando a los campos de fuerza. Campo de fuerza afuera. ¡Ah! Nos dieron misiles. ¡Ah! A destruir los tanques. O si no, nos pueden derribar y perdemos la batalla. Que no nos den a... ¡Ah! ¿Otro misil? ¿En serio? Tengo que destruir los misiles. Sigamos aquí. Otro... Otros tanques por ahí. Mi equipo ya se encargará de ello. Sigamos por aquí. Y... ¡Ah! Nos están llegando bombardeos de misiles. ¡Oh no! Tenemos erigibles. ¡Ah! Nos están bombardeando feo. ¡Ah! Robot Dogus. Escudo. No tenemos escudo, ¿verdad? ¡Ah! Nos están bombardeando feo. ¡Ah! ¡Ah! No, nos quitaron nuestras armas pesadas. ¡Ah! No, el robot está a punto de caer. ¡No! No, no, nos quitaron nuestro brazo. ¡Ah! Nos siguen bombardeando feo. ¡Ah! Perecimos, amigos. ¡Ah! Nuestro robot está seriamente dañado. Perdimos las armas. ¡Ah! ¡Ah! Estamos heridos. Perdimos el brazo derecho. Parte de él. Perdimos el brazo. ¡Ah! No puede ser. Hay brutos. ¡Ah! No creo que la ganemos. Esperen. Escucha un vehículo. ¿Qué? ¿Quién está conduciendo así de loco? ¡Bananín! ¡Oh! Gracias por este tanque de slurp. Perdón por tu trailer. Lo siento, Bananín. Fuiste de gran ayuda. Vete de aquí. Te harán daño. ¿Qué haremos, singularidad? Presiona A. Ok. Otra vez. Y nos estamos curando como en el juego. Pero esta vez somos de un tamaño excesivamente grande. ¡Toma esto, dirigible! ¡Wow! ¡Puf! ¡Oh! Buen tiro, singularidad. Se está prendiendo en llamas. Pero solo derivamos a uno. Faltan miles de dirigibles. No puede ser, amigos. Tenemos tanques brutos dirigibles de la I. ¡Oh! Tenemos todo en nuestra contra. Ok. Tenemos que envolvernos. El colisionador va a explotar y ¡puf! ¡Rayos! Hay que deshacernos de estos tanques de una vez por todas a otro campo de fuerza. No me digan. Sigamos disparando. Los brutos hay que eliminarlos, amigos. Son muy pesados los brutos. Si jugaron la temporada X, los brutos fueron muy pesados en su tiempo. Sigamos disparándoles aquí. Con nuestro rayo láser tiene... Este... Halo. No me acuerdo de su nombre. Y el campo de fuerza del colisionador ha sido destruido. Así que... Sacamos nuestra espada. Y ahora sí que empiece lo bueno. ¡Fua! ¿Quieres una espada su dirigible? Y ¡boom! Toma esto dirigible. ¡Wow! Y se va deshaciendo. Esta espada sí me gusta. Singularidad tiene la espada. Yo solo estoy disparando a lo loco, pues. Toma esto dirigible. ¡Ah! ¡Bum! A la mitad. Con permiso dirigible. De gracias. Y ahora sí. Destruyamos los tanquis enemigos. Yo me deshago de los frutos. Digo, de los brutos. Dije frutos, ¿verdad? Ja, ja. Perdón. Y sigamos destruyendo aquí. ¡Bum! 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 Que no nos den... ¡Ah! ¡Ah! Ok. Último bruto eliminado. Así que... Ha sido tu fin, colisionador. Presiona. ¡Ah! Con mucho gusto. Le estoy pegando muy duro la... Así que córrele, córrele. Sí, ya lo tenemos al máximo. ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¡Nos hundimos! ¡Ah! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ah! Perdimos el robot, amigos. ¡Ah! Creo que mi personaje se desmañó. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Despertamos y nos está disparando un inmenso tanque. El robot está destruido. Estamos con el agente Jones y la fundación. Con mi tiro aquí. ¡Corran por sus vidas! ¡Ah! ¡Ah! Con permiso, agente Jones. ¡Ah! Nos están disparando y el agente Jones nos acaba de dar una SCAR. Así que... ¡No! Me dieron ya. Me dieron ya. Tengo poca vida. Así que hay que dispararles a los soldados de la IO. ¡Oh! Maniobras evasivas. ¡Uh! Me deslizo épicamente. Tomen esto. Amigos, mi puntería está supermente horrible. Tiene años que no juego con una SCAR. Así que... ¡Bum, bum, bum! Toma esto, toma esto. Uno fuera. Sigamos por aquí. Ok. Otro fuera. Ya. Todos eliminados. Sigamos avanzando. Vamos. El punto cero. ¡Ay! Los recuerdos. La hamburguesa de Fortnite. ¡Oh! ¡Qué buenos recuerdos me trae! ¿No es cuando estaba la hamburguesa en la vida real? Creo que sí. ¡Ah! ¡Qué lindo es ver el punto cero otra vez! ¡Wow! ¡Y más soldados de la IO! ¡No! ¡Puede ser el bruto! ¡Concentren el fuego en el bruto! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Bruto fuera! ¡Bruto fuera! ¡Sigan avanzando equipo! ¡Bum! ¡Más soldados de la IO! ¡No fue problema! La fundación los eliminó de un tiro. Ok. ¿Qué está revelando el punto cero? Ahora lo veremos. ¡Oh, por Dios! ¡Es Dark Blader! Significa que Dark Blader saldrá en el pase de batalla. La temporada 3, capítulo 3. ¡Wow! Ya me impresioné completamente. Sigamos disparando a los soldados de la IO. ¡Oh! ¡No inventen amigos! ¡Dark Blader! ¡Ah! Ya lo quiero como skin. Seguramente va a ser nivel 100. Bueno, ya me callo. Y ahora sí a lo que queremos. La acción. Ya me dieron otra vez. Tengo como 50 de vida ya. Lo bueno que... ¡Ah! Ya nos está disparando el tanque. No, esto está mal. Esto está mal. El tanque no tenemos ni cobertura. No tenemos nada para cubrirnos. ¡Sigamos avanzando! ¡Concéntrenme en el fuego en el tanque! ¡Es muy difícil de derribar al tanque! ¡Ok! ¡Sigamos! ¡Ok, Jones! Que dejemos de disparar. ¡Ok! Tienes un plan, ¿verdad? ¿Qué... ¿Qué estás haciendo? No nos vamos a rendir, Jones. Ni se te ocurra rendirte, Jones. ¡Ay, mamá! ¡Cuidado, Sloan! ¡Te vaya! ¡Ah! Hablé muy tarde, ¿verdad? Adiós, Sloan. ¡Robot! ¡Sigues con vida! Creo que te habíamos perdido. ¡No! ¡Subimos a la mano del robot Dogos! ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Y... Bueno, ¿qué se está reflejando en el punto cero? Y... Es un personaje oscuro. ¿Quién es? La fundación nos dice que es Geno, el líder de la orden imaginada. El agente Jones y la fundación saltan hacia el punto cero para perseguir a Geno. Ok. ¿Nos protegeremos desde aquí? ¿O saltamos? ¿Qué hacemos? Ok. Tenemos que destruir esas cositas amarillas. Es lo que sujeta el punto cero y lo que absorbe. Ok. Sigamos disparando. Lo bueno que hay que hacer aquí es infinita. Tiene emulición infinita. O sea, puedo disparar muchas veces. Solo queda uno. Ah, no es infinita. Rayos. Sigamos disparando, amigos y amigas. Sí. Cae el punto cero. Épico. Y bueno. ¡Oh! El colisionador se está destruyendo de forma épica. Soltando fuegos artificiales. Que no son fuegos artificiales. Singularidad nos está cubriendo. Y muchas gracias, singularidad. Gracias. Y ahora está la fundación del agente Jones persiguiendo a Geno. Este evento me dejó boca abierta. Fue épico. El mejor en realidad. Fue épico. Épico. No olviden, amigos y amigas. Suscriban y compartan. Dejen su like. Muchas gracias.